Buenas cenéfilas y cenéfilas, hoy os voy a hacer la crítica de la película Hacia rutas salvajes, con Emil Hirsch, Kristen Stewart, Katherine Kenner y William Hart. Pues bien, aunque el final me ha decepcionado mucho, es una película espectacular, con un guion interesante, un montaje un poco mareante, o sea que te marea un poco, por el hecho de ir saltando de recuerdo en recuerdo, al pasado, al futuro, al presente, con tanto cambio me río un poco, o sea, es un poco, marea un poco. La dirección es perfecta y única, digo única porque no he visto otra dirección igual, y no lo digo ni en el buen sentido ni en el mal sentido, lo digo en el neutral sentido, por decirlo así, no es algo ni bueno ni malo. La interpretación es intachable e impecable, y exacta. También te demuestra la película, que para ser feliz hay que compartir la felicidad, y entonces se multiplica, que eso ya lo sabíamos mucho. También te demuestra que aunque quieres encontrarte a ti mismo, tienes que llamar a la gente a la que quieres, o a la que te quieren, informarles de si estás bien o no. No puedes abandonarles así, aunque estés enfadados con ellos, porque luego es tarde y luego no puedes hacer nada, como veréis en la peli. También te demuestra que en la peli, que durante un viaje, te pueden pasar muchas cosas buenas, muchas experiencias importantes, también malas, pero también buenas, te van a cambiar la vida a ti y a los demás, porque en la película, el protagonista, Christopher, o como se hace llamar él, Alex, Alex Supertrump, él va viajando y va conociendo gente, y le cambian la vida a él, pero ellos, o sea, él les cambia la vida a ellos también, y es muy bonito esto. Y la peli, también te demuestra que las casualidades no existen, que si conoces a una persona es por algo, por algún motivo, para superar un problema que no has superado, para aprender algo nuevo, siempre es por algo. Hasta la próxima, cinéfilos y cinéfilos. ¡Suscríbete al canal!